Este video es para que hagan los documentales en el 2050, cómo se extinguió la mitad de la población de Valledupar. Este es aquí en el centro y esta es la cola para entrar al éxito vecino, que es el éxito que está en el centro. Hoy es el primer día sin IVA que decretó el gobierno nacional para adquirir distintos productos a exentos del impuesto al valor agregado que representa el 19%. Los vallenatos desde tempranas horas de la mañana se aglomeraron en los distintos almacenes de cadena para aprovechar el descuento e hicieron largas filas, la cual se evidenciaron en horas de la mañana y en la tarde. La DIAN determinó que los bienes con un valor de hasta 2.800.000 pesos estarán exentos de IVA. Hay que tener en cuenta que desde que se aprobó la reforma tributaria quedaron establecidas 6 categorías en los que hay 71 artículos más los que se añadieron. Las categorías de producto que no tendrán IVA durante estas fechas serán las siguientes. Vestuarios y complementos, útiles escolares, electrodomésticos, entre otros. Estos productos deberán ser cancelados con tarjeta débito y crédito o los demás mecanismos de pago de las tiendas online. Es de notar que son en total 3 días estipulados para el día sin IVA. Las fechas serán el próximo 3 y 19 de julio. Multiservicios y mantenimientos del Cesar Multiservicios y mantenimientos del Cesar preocupados por nuestros clientes teniendo en cuenta los estudios del Centro Nacional de Biotecnología donde dicen que los vehículos acumulan más de 265 bacterias a caros y hongos hemos formado hoy nuestro centro de higienización, desinfección y descontaminación automotriz con un sistema inicial de aspersión donde se descontamina la parte externa del vehículo. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valledupar, Cesar Multiservicios y mantenimientos del Cesar Contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios.